Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, sábado 23 de diciembre del 2023. Nuevos tiempos. Y el número ganador es nueve, ocho, y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es tres monazos. Y el número ganador es seis, seis, cero. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, videos con resultados anteriores.